¡Llegó el gran día! ¡Es mi cumpleaños! ¡Cumpliré un añito! ¿Me trajeron algo? Tal vez un me gusta o suscribirse tal vez. Ah, como sea, para celebrar esta maravillosa ocasión tendremos una asombrosa pijamada. Miren este sitio, está el circo por allá, administración por allá, aunque pequeñitos como el pleique real, pero pequeño. Y en el centro tenemos mi pastel de cumpleaños. ¡Amo el chocolate! ¡Es mi favorito! Tenemos un gran hueso en el centro, pizza. Ah, no hay cumpleaños sin pizza. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Esto es? ¿Es popó? ¿Qué? ¿Quién? ¡Qué rico! ¿Quién eres? ¡Aléjate de mi pastel! ¡Es mi pastel de cumpleaños! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¡Alto! ¿Eres verde, el amigo iris? ¡Sí, yo y yo! ¡Verde, el amigo iris! Hoy que había un bufete, así que vine a comer tantito. ¿Qué? ¡No! ¡Es esto! ¿Te estabas comiendo mi pastel dog day de cumpleaños que fue hecho para mí? ¡Eso! ¡No, no, no! Pero lo que sí hice fue saltarle encima. Así, mira. ¡No! ¡Bájate, bájate! ¡Ay! ¡Tú! ¿Estás blandito como trampolín? No, no parece trampo... Ok, puedes quedarte en mi fiesta, pero no toques el pastel hasta que sea la hora. ¿Qué? Hay que compartirlo con otra gente. ¿Quién dijiste que cumpleaños? ¡Oh, feliz cumpleaños, don Puerquito! Para arruinarlo todo... Pero aún no llega nadie. Así vendrá gente, lo sé. Invité a todos los que conozco y son a mí, yo mismo y yo. Es broma, invité al resto de... ¡Y a mí! ¿Por qué ahora me invitaste? Pues creo que sí. Aunque primero lo primero, debes limpiar esto. Parece... ¿Por qué? No, ok. Limpiaré el chocolate. ¡Oh, el primer timbrazo! Cada vez que suena el timbre es porque alguien más llegó. ¡Hola! ¡Oh, hola, Dog Day! ¡Gracias por abrir! ¡Catnap! ¡No olvidaste mi cumpleaños! ¡Hola, grandulón! Ok, voy a cerrar la puerta antes de que llegue el resto. ¿Tu cumpleaños? ¡Oh, sí! ¡Feliz cumpleaños, Dog Day! ¡Uh! ¿Acaso olvidó mi cumpleaños? ¿Entonces a qué vino? ¡No, miren! ¡El gatito moradito! ¡El gatito! Oye, ¿dónde pongo el regalo, Dog Day? ¡Sólo te molestaba! ¡Oh, ok! Sí, los regalos puedes ponerlos por Hogar Dulce Hogar o en mi casa. ¡Ah, lo pondré aquí en esta mesa! Esa es buena. Sí, con los globitos. Sí, 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 sí. Dog Day, ¿en los cumpleaños se dan regalos? ¡Pues claro! Aunque... Ok, te traje... Eso creo. Sí, ahora seguiré limpiando el chocolate. ¿Qué es esto? ¿Es mi libro favorito? Sí, solo lee el título. Es muy gracioso. Son un montón de puntos y líneas. Sí, ¿no sabes leer braille? Es de mis favoritos. ¡Léelo! ¡Te va a encantar! ¡Créeme, Nora! Olvidé que es ciego. Ok, no sé cómo leerlo. Lo dejaré aquí por ahora. ¡Siguiente invitado! ¡Ya voy! ¡Paciencia! ¡Hola! O mejor me voy. ¡Oh, por fin! ¡Datraste como cinco horas en abrir la puerta! ¡Cinco horas no tardé tanto! ¡Y ya hace frío! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Boba! ¿Qué onda? ¿Listo para la fiesta? ¡Hola, elefante raro! ¿Es tu cumpleaños? ¿Qué? Sí, por eso viniste, ¿no? ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Feliz cumpleaños, perrito! ¡No es que todos se sorprenden! Como sea. Boba, pon tu regalo por allá, si es que... ¡Yo pido la silla del cumpleañero! ¡Todo listo! ¿Estás en... sal de mi silla? ¡Yo soy el cumpleañero, Katnab! Ok, bien, ok. Aunque podemos compartirlas si quieres un lado. ¡Oh, claro! ¡Iré contigo! ¡Ese es un hermoso asiento para elefante! ¡No! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Ven, Boba! ¡No! ¡Se tira perros y apestosos! ¡Ahora te rujo! ¡Ah, ok! ¡Bien! ¿Qué? Mientras... ¡Chicos, voy a... ¡Ya comemos pastel! ¡Alto, alto! ¡Chicos! ¿Llegó alguien más? Solo esperen. Los regalos y el pastel están por sufrir. ¡Hola! ¡Brincolín, brinquitos! ¡Brinqui, brinquitos! ¡Eso! ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Ya, ya entendimos! ¡Gracias! ¡Ven a la fiesta, mi amiga! ¡Bienvenida a mi fiesta, brincolín! ¡Nuestro cumpleaños es el mío! ¡Esto debe salir perfecto, chicos! Bueno, no quiero estresarlos, pero... ¿Qué me trajiste? ¡Planeto! ¡Planeto! ¡No me gustan los trampolines! ¡Pensé que darías... Yo te tengo pastel! Bueno, les tengo bolsitas de regalos. Sí, los que vengan a mi fiesta tienen... ¡Mi bolsito! ¡Alto! La bolsa se queda al final. ¡Mi bolsa! ¡Sí, esto es divertido! Bueno, pueden entrar al jacuzzi. Pueden entrar aquí. Es muy cool y está tibiecito. ¿No es el calentador? ¡Alto, no! ¡Alto, alto! ¿Has estado...? ¡No sé eso! ¡Salgan del jacuzzi! ¡Orinaste en el jacuzzi! Pues para eso es este baño gigante, ¿no? ¡No! ¡Se supone que es para relajarse! ¡Es un baño! ¡Catnap! ¡Sal de ahí, catnap! ¡Ven a la piscina, nene! ¡No, no, no, no! ¡Son asquerosos! ¡Ah, ok! ¡Vamos a jugar algo! ¿Qué opinan? Somos... Somos cuatro personas... ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es esta cosa de aquí? ¿Es algo de cumpleaños? ¿Qué? ¡Sí! ¡Es el salto de la muerte! ¡Vean esto! Es... Si fallas el salto, caerás en las minas y entonces... ¡Muy bien! ¡No pienso caer allá! ¡Y si llega al otro lado! ¡Se murió! ¡Guau! ¿Qué? ¿No habrá reacción en cadena? ¡Le hizo como mi tío Roger! ¡Esperen! ¿Qué? ¡Que come los brownies! A ver si entendí... ¡Hay que saltar esta grieta y hacer popó en esa cara! ¡Guau! ¡Oh, guau! ¡Al fin pudiste saltar! ¿Vieron eso? ¡Baba! ¡Lo hiciste! Ok, vamos a comer brownies... ¡Catnap! Ya reaparecerá. Ahora hay que regresar. ¡Vamos! ¡Un invitado espera en la puerta! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Al fin me abres! ¡Llevo esperando! Yo no le invité a ella. Yo... ¡Ey, no! ¡Culpa! ¡Qué mal anfitrión! ¡Pasaré sola! ¡Ahí estás! ¡Reapareciste! ¡Vamos! ¡Pasa, brincolín! Ok. Hola, Uti. Bienvenida a mi fiesta. ¡Hola! ¡Qué onda! Hoy que era tu cumpleaños, perro. Así que te traje baguettes de nada. ¿Por qué querría baguettes? Nada como una buena baguette. ¿No las envolvió? Hubiese preferido un croissant, pero igual sirve. ¿Qué es bobas son tuyas de los regalos? ¡Oh! ¡Quiero, quiero, quiero! ¿O el pastelote es libre de gluten? Porque no sé si pueda... ¡Extra gluten! ¡Oh, por Dios! Bueno, sabía que ella no vendría. Le gusta ser el centro de atención. Catnap, ¿qué haces durmiendo? Morí, Dog Day, morí. No, mentira, reapareciste. ¡Arriba, ya! ¡No, basta! ¿Estás bien? Ok, yo quería hacerlo canon. Ok, ya casi es hora de los regalos. Y solo veré si llega más gente. Falta pollito, no sé si vaya a venir. También falta boqui abrazosa. Tomaré una siesta en tu casa. ¡Oigan, aquí hay cajas con cosas adentro! ¡No, no, 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 no! Ok, está bien, podemos... ¡No la abras! Ok, podemos abrir algunas. ¿Qué regalo debería abrir primero? ¡Abre el mío! ¡Espera! ¡Abre mi sesta de baguette! ¡Prolongo mi siesta! Catnap, este es tuyo. ¡Abre el mío! Sí, abre ese. ¡Oye, Piqui Pig, hazte un lado! ¿Qué será? Catnap, abriré la caja y recibiré... ¡Nada! ¡Oye! ¡Toma mi regalo, se lo robó! ¡Muchas gracias, Dog Day, por darme! ¡No, no, 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 no se lo des, quítaselo! ¡No, no, 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 es mi regalo! Solo un hueso... Ok, Dog Day, mírame. Esto es lo más importante que tendrás en toda tu vida. ¿Un hueso mágico? ¿Qué es? Ahora frótalo, frota el hueso. ¡No era Piqui Pig. ¡Te da más huesos! ¡Oh, me da huesos de dragón! ¡Ah, huesos infinitos! ¡Es asombroso! ¡Sí, por siempre y siempre y siempre! ¿En serio, por siempre? ¡Cada que hago click me da uno nuevo! ¡Tengo un montón! Ahora sí, me iré a dormir ya. Los huesos de dragón son los mejores. ¡Oye, mi regalo es mejor que eso! ¿En serio? ¡Veámoslo! ¿Qué es, coneja? Tengo 64, un stack entero de huesos de dragón. Ok, ¿cuál es el tuyo? ¡El verde! Apuesto que es algo de dinero infinito. Ok, vamos a abrirlo. ¡Es un pincel! ¡Oh, por Dios! ¡Dámelo! ¡Es un pincel! ¡Regrésamelo! ¡Regrésamelo! Luego juegas con él, ¿ok? ¡Pinceles y pintura te gustan a ti, pero el perro es nulo dibujando! ¿Herramienta de invocación? ¿Qué hace la herramienta de invocación, brincolín? Cuando te den ganas de cazar algo, ¡solo actívalo! ¿Qué? ¿Cómo cazar algo? ¡Ah! ¡Oh, es un gato! ¡Un gato! Lo tengo, lo tengo. ¡Ay, Dios! ¡Es un regalo muy interesante! ¿Invoca a un gato cada vez que lo activo? Esto es un gran regalo. Sí, pero no invoques tantos a la vez. ¿Por qué no? ¿Qué pasa si invoco así? ¡Santos cuartos! Hasta bebés gato. Esperen, Catnab era alérgico a los gatos. Ay, no. ¡H! 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes tantos gatos, Dogday? Lo siento mucho. ¡Me pica mucho la nariz! ¡Yo sé curar alergias! ¡Solo aguanta la respiración y hazlo hasta que no puedas! ¡Exacto! ¿Qué? ¡Cala, no respires! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Así no es como... Ok, Catnab, debería salir un momento. Perdón por esto, por invocar tantos gatos. ¡Yo traje el mejor regalo! Ahora, como soy el más listo, solo ve a mi medallón. Pensar es lo mío. Tuve la mejor idea para el mejor regalo. ¿Qué es? ¿Qué es el...? Ok, un regalo mágico. ¿Por qué se aleja de mí? Ah, tontito. Ok, abrámoslo. Esta es de Boba. ¿Qué podrá ser? ¡Tantararán! La poción definitiva. Me contacté con un pequeño llamado Rojo. ¿Tú conoces a Rojo? Sí, lo conozco. El amigo Iris, ¿no? Cierto, cierto. Esta poción te convertirá en tu forma infinita. ¡Tantaratantatán! ¿Qué? ¿Qué? ¡No sabíamos qué pasa! Atrás, en el espacio del espacio. Ok, todos retrocedan. ¡Alto! ¿Alguien más llegó? Alguien... Esperen un poco. ¡Hola! ¿Quién es? ¿Puede ser Pollito o Bobby? ¿Arruinaron mi regalo? ¡Pollito! Hola, Dog Day. ¡Bienvenido a mi fiesta, Pollito! ¡Interrumpiste mi regalo! Ok, acérquense. Vengan, llegó la hora. Pollito, vas a conocer mi forma definitiva, ¿ok? ¡Para aburrido! ¡Oh, oh! ¡Esto es malo! ¡Qué me está muy cómodo! ¡Mire por el mí! ¿Por qué me siento raro? ¡Cura! ¡Aten, ten tu regalo! ¡Yo, yo me voy! ¿Qué? ¡Yo me iré a casa! ¡Nos vemos! ¡No volveré a confiar en ese tomate de nuevo! ¡Adiós, Shuty! ¡No me iré! ¡Oh, por Dios! ¡Está genial! ¿Qué me habrá dado Boba? ¿Me convirtió en un Dog Day pesadilla? ¡Es mi forma pesadilla! ¡Como cada pesadilla! ¡El regalo de Pollito! ¡Yo me iré por aquí! ¡Por favor, no vengas! ¡Boba, ven! ¡Quiero agradecerte! ¡Dame un abracito, Boba! ¡Seamos amigos, Boba! ¿Llegué muy tarde a la fiesta? ¡Logré llegar desde la villa! ¿Te gustan las fiestas? ¡A mí igual! ¡Apaguemos la luz permanentemente! ¡No, no, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mejor me voy! ¡Adiós! Dog Day, ¿qué está pasando aquí? ¡Boba me dio una poción! ¡Una poción que me hizo mí yo! ¡Definitivo! ¡Por favor, no! ¡No se acerquen! ¡Ok! ¡Voy a entrar yo, Boba! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué haces aquí, pequeño? ¿Dog Day no está afuera, o sí? ¡Ah, sí! ¡Está afuera! ¡Ya está bien! ¡Dog Day llegó! ¡Boba, ya estoy bien! ¡Soy normal de nuevo! ¡Soy yo, Boba mía! ¡Pase entonces! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Él se fue! Así no funcionan las fiestas de cumpleaños, creo. ¡Es que...! ¡No puedes matar y asustar a tus invitados! ¡No volverán! ¡Era broma! ¡Solo él me dio el regalo! ¿Qué se suponía que hiciera, eh? ¿No usarlo nunca? ¡Eso sería feo! ¡Debiste comerlos o al menos matar a todos! ¡Como sea! ¡Da igual! ¡No! ¡No! ¡No soy tú! ¿Ok? ¡No soy tú! ¡No, Jenny! ¡Que te hubiese arrancado las piernas, hermano! Bueno, abriré el regalo de pollito. Solo es un... ¡Un huevo! ¡¿En serio?! ¡Prataste a su hijo único! ¡No! ¡Yo! ¡Tienes que lanzar el huevo y a veces sale! Katna, ¿por qué no la pruebas tan bien? Hay que compartir, ¿no? Sí, 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 prueba la causa con moción en tu nación con la poción. Pero mira a otro lado cuando la beba. Yo no lo haría si fuera tú. ¡Brincolín, bebiste mi poción! ¿En qué momento? ¡Sí, pero solo un sordito! ¿Qué? ¡Brincolín, cambiaste mucho! ¿Katna? ¿Katna? ¿Ya la bebiste? ¡Me siento muy bien! ¡Auch! ¡Esto será divertido! ¡Esto será divertido! ¡Alto! ¡Chicos! ¡Llegó alguien! ¡Vamos a saludarlo! ¡Está en la puerta! ¿Quién está en la puerta? ¡Hola! ¡Puerta! ¡Qué no parece puerta! ¡Más cerca, más cerca, Katna! ¡Más, más, más, más! ¿Ok, listo? Lo asustaremos en 3, 2, 1... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué miedo! ¡No, qué susto! ¡Échense para atrás! ¡Hola, soy Rojo! ¡Vengo a investigar un poco! ¡Es un placer! ¿Cómo no te asustamos? ¿Qué te pasa? ¡He visto horrores en la profundidad! ¡Más aterradores! ¿Qué usted es? ¿Tú no eres Rojo, el que le dio la poción a Boba? Yo no lo conocía, sabía que era... ¡Yo hago las preguntas aquí! ¿Alguien bebió mi poción de muerte en 24 horas? ¡No! 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 ¡Yo no! ¡No! ¡Claramente no! Bueno, espero que no les moleste, que eche un vistazo... ¿Qué? ¿Eres la policía o algo? Pues... En algunos universos, sí tengo una posición de autoridad, ¿cómo te quedó el ojo? ¡Me pone al nervioso! ¡Alto! ¡Piki! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Qué tal todo? ¿Por qué todos se ven tan aterradores? ¿Qué les pasó? No somos aterradores, eso no pasa. ¿Qué? Sí, espera, no. Pero... Te traje un regalito y todo. Oigan... Pero Piki, 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 está bien. No, no está todo bien. Es todo lo opuesto a bien. ¡Piki, espera! ¡Piki, no voy a Piki! ¿Para qué le asustas? Yo no hice nada, fuiste tú, no me eches la culpa. Ya hice mi investigación y es muy claro que bebieron la poción, babosos. Yo les dije que van a morir en 24 horas, más o menos. ¡Ahora de comer, cada vez! ¡Vengan aquí! ¡Ahora, Crater! ¡Vengan! ¡No se me acerquen a nadie! ¿Bunk?